Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy siendo 29 de julio, nos levantamos con este espectáculo. Miren qué espectáculo. Los farallones de la pintada, abrazados por la niebla. Y nos vamos a ver si en el fondo se ve el nevado. Y sí, efectivamente se ve. Aquí nos encontramos una acuarela llamada Versalles. Seis de la mañana. Un hermoso amanecer. Espero que todos tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Mira ahora el viajero. Y su espectacular viviso.